El Gato Vecino El Gato Vecino Yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar Que te duermas un buen rato Muchas gracias señor Gato Tengo brillando el ratón Yo no sé mi dormilón Puedes ponerse en vela Que al pasar mi borrachera Estaría a su disposición Desde luego queda con caldino Que borracho no vale No sé no Borracho no vale No puede ser Borracho no vale No sé no Cantiga el gato Ven Ha puesto ese gato en vela Y como este no es dormilón A poco rato al ratón Le pasó la borrachera Alcanza a ver una cueva Se quita de donde estaba Y sin pensar en más nada Corrió y se metió en la cueva Y todavía está el gato afuera Esperando tu cartada Desde luego queda convenido Que borracho no vale No sé no Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no te va Hace pasado los días Se encuentra el gato al ratón Y enseguida hizo mención Del papel de tristía Esas son mi angustería Me dijo el ratón Al gato Como voy a hacer contrato De dejar que usted me coma Y además cuando uno toma ¿Quién le hace caso a un taborro? Desde entonces todo el mundo dice Que borracho no vale Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no Borracho no vale Borracho no vale Borracho no vale Borracho no vale